El importante aumento de turistas españoles durante el 2022 es un motivo para el optimismo, apuntan desde esta asociación. El año 2023 será muy bueno, según Agent Travel, para el turismo español, a pesar de los múltiples desafíos a los que se enfrenta el sector, que ya no teme por la COVID-19, según la Asociación de Oficinas Nacionales Extranjeras del Turismo en España. La organización publicará en breve los resultados de la encuesta que han elaborado entre sus miembros y que revela que los españoles han recuperado ya el 2022 el gusto por viajar al extranjero. ¿Cuánto nos gusta viajar a los españoles? Y así lo ha comunicado el colectivo en nota de prensa. A lo largo del año pasado, 2022, las visitas de turistas españoles, las pernoctaciones y el gasto que realizan durante sus viajes al extranjero aumentaron considerablemente en casi todos los destinos que forman parte de Onete, con la única excepción de las zonas vecinas al conflicto en Ucrania. Son algunas de las conclusiones de la encuesta que esta organización ha realizado entre sus socios para descubrir las preferencias y comportamientos del turismo emisor español. Pues nos alegramos que el turismo emisor español sigue en tendencia positiva este 2023. Y de España, de Europa, Augusto, ¿a dónde viajamos? ¿Puedo pedirle un consejo? Ya que estamos hablando de España y usted, bueno, obviamente conoce claramente. Si me tendría que aconsejar ya un lugar para ir a España, ¿qué lugar me aconsejaría? Marbella. Marbella. ¿Por qué? Un detalle. Bueno, Marbella es la ciudad, una de las ciudades más limpias de Europa, también la más cara y con ello la vida, al ser todo más caro, ganas más, puedes permitirte otro tipo de cosillas. Tremendo. Marbella es una ciudad hermosa y además muy, muy, muy bonita frente a África. ¿Qué te voy a decir, Augusto? No, qué lindo. Tú tienes esos aires, tienes esos aires africanos, así que yo creo que ese es tu lugar. Sí, bueno, me encantaría porque te escuchaba recién y bueno, se me vino esa inquietud y quería preguntar de quién más que Ben Gómez para aconsejarme conocer qué lugar de España. Y seguimos con la información también porque vamos hacia Iguazú, que busca ser una puerta de entrada para turistas extranjeros. Leopoldo Lucas, el presidente de Iturem, que es el ente municipal de turismo de Puerto Iguazú, comentó sobre los proyectos y actividades que se desarrollan para que Iguazú siga creciendo y también se refirió a la nueva infraestructura y a la calle Paseo que se inauguró en la primer parte hace unas semanas atrás. También señaló que Iguazú es una ciudad fácil de caminar, segura y muy linda. Hoy en una ciudad moderna, con muchos atractivos, las encuestas señalan que un 100% manifiesta que su visita en Puerto Iguazú y todos confirman también que volverían a visitar. Esto indica claramente que es un destino de vanguardia y por eso es uno de los más elegidos del país. También esta personalidad tan importante para el lugar se refirió que se plantean tener ocupación alta en todas las temporadas y recuperar el turismo internacional en el destino y también querer que sea una puerta de entrada a la República Argentina, retomando vuelos internacionales en el aeropuerto internacional Eduardo Krause. También señaló en esta conferencia de prensa, lanzamiento podríamos decir así, de Iguazú en este 2023, que el destino de Iguazú estará en una nueva edición de la Feria del Turismo Fitur 2023, que anualmente se celebra en Madrid. Nosotros venimos hablando mucho de Fitur, vamos a estar ahí presentes con 360.traver y también lo va a hacer Iguazú, que está previsto que tenga presencia puntual del 18 al 22 de enero. En este encuentro seguramente se van a desarrollar todo tipo de jornadas y también las tendencias para que la gente y el turismo siga eligiendo, principalmente Iguazú y también la República Argentina. Así que buenas noticias, muchos proyectos en vistas para Puerto Iguazú para recuperar plenamente el modelo turístico y apuntar, sí, desde ya en este año 2023, a recuperar al 100% el turismo extranjero. Abrazo muy grande y va a ser un verdadero placer poder ir a Colombia. Un lindo momento ahí con Luis Alejandro Dávila, que es profesional en hotelería, en turismo y es el creador de la primera escuela de turismo internacional en Colombia. Así que ha sido un verdadero lujo que nos dimos en 360.travel, que también este programa tiene más información y también tiene viajes. Y si no me equivoco, nos vamos hacia Chile, mi querido Ben Gómez. Efectivamente, porque se viene la inversión extranjera en Chile alcanza 16.850 millones de dólares entre enero y noviembre del 2022. Las inversiones de empresas extranjeras en Chile ascendieron entre enero y noviembre del 2022 a 16.850 millones de dólares, superior a lo ingresado en todo el 2021, que fue 15.252 millones de dólares, informó hoy el Banco Central de Chile. La entidad indicó en un comunicado que la inversión extranjera directa aumentó un 11% interanual y representó un 24% más que el promedio del último quinquenio. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo destacó las buenas noticias de inversión extranjera mientras se señaló que el flujo de capital es dinámico. Si queremos que las cifras se mantengan positivas y las empresas extranjeras continúen eligiendo Chile a la hora de instalar sus proyectos sostenibles en la región, debemos continuar trabajando como gobierno. Así lo dijo el ministro Nicolás Grau. Con lo cual, esa inversión extranjera en Chile que alcanza ya los 16.850 millones de dólares entre enero y noviembre del 2022. Qué bueno que los países y que el turismo y que la gente, oye, empiece a recuperarse o se haya recuperado ya en muchos lugares después de esta emergencia sanitaria a nivel mundial y de Chile. ¿A dónde viajamos, Augusto? Nos vamos a Israel para cerrar el bloque de noticias del día de hoy porque este país planea atraer millones de turistas, muchos más que el año pasado, en este 2023. Aunque se trata sin duda de una victoria para un país que se ha recuperado de los estragos de la pandemia, no parece que Israel vaya a dormirse en los laureles el año que está entrando porque ya se ha anunciado y se ha puesto en marcha varios programas que probablemente van a aumentar el número de visitantes a la Tierra Santa aún más que en el año 2022. El Ministerio de Turismo de Israel tiene grandes esperanzas de aumentar el número de turistas procedentes específicamente del extranjero, estrechando lazos con los países con los que coopera. Estas asociaciones ya han dado sus frutos y como la sexta conferencia de Organización Mundial del Turismo de la ONU sobre enoturismo, por ejemplo, entre los más importantes, que fue celebrada en ALBA el pasado mes de septiembre del año 2022 y también la primera cumbre mundial del turismo juvenil celebrada en Sorrento en el mes de junio. Estos dos eventos se han celebrado en colaboración con Italia y también, por ejemplo, en una entrevista concedida a The Jerusalem Post el pasado mes de marzo, el ministro de turismo italiano señaló que el país europeo también puede beneficiarse de estos acuerdos de Israel ya que no hay nada malo en que una buena reacción de turistas israelíes visite, por ejemplo, la ciudad de Milán. Otra fuente muy clara, y por último cerramos este análisis de Israel, otra fuente muy clara de aumento del turismo del 2023 es la apertura de varias rutas aéreas directas a destinos de moda en todo el mundo, entre ellas las líneas de vuelos directos de Tel Aviv que se espera que estén disponibles en el 2023, figuran, por ejemplo, Boston, Atlanta, Japón, Irlanda y Australia. Buenas noticias también en el día de hoy, en este caso de Israel que ya planifica un 2023 con mucho, mucho éxito en el mundo del turismo.